Jorge Ruiz nació en México. Su nombre de luchador sería Mini Psicosis. Era un luchador mini. Luchó en muchas partes de México y en empresas como la AAA. Fue AAA World Minis Champion ganándolo en el año 2011. Jorge Ruiz falleció en enero del 2021. Gracias por ver el video.